Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Monte Brione, un nivel de autor creado por Yoda Rider Un nivel de autor creado por Yoda Rider Nivel que no he hecho nunca fuera de cámara ni nada Es un nivel, bueno, por lo que se ve creo que es un nivel de los mediocres En los que solo hay que dar vueltas Encontrar llaves, interruptores, abrir puertas, backtracking Una jugabilidad muy típica No hay trampas, apenas plataformeo creo Puzzles tampoco hay En fin No creo que sea un nivel Para recordar ni mucho menos Vale que conseguir la palanca Pero bueno No todo puede ser niveles De la más alta calidad Mientras Podamos llegar a terminarlo me da igual Creo que ha soltado El águila del desierto Bien No sé si esa puerta Que está demasiado lejos Porque no ha sonado Aquí está Salimos a los exteriores Monte Briane Este tipo No sé que ha soltado Y este ha soltado munición de Uzi Vale, los J2 clave no han soltado ninguno de momento Vale, como voy de curas Digamos que mal Pero bueno, intentaremos Que nos hagan el menor daño posible Una llave aquí sin más Bien, las UCIs Y munición Y munición también Uy He hecho de menos, tío Cuando coges los objetos Que nos muestren Que hemos recogido Como en Tomb Raider 4 2 El 1 El 5 Como en todos los Tomb Raider Menos en este Lo he hecho bastante de menos, tío Pero bueno Pero bueno, este recorrido Por los niveles de autor De Tomb Raider 3 Ya no está tan lejos De terminar No está tan lejos No Ah, no, aquí Vale, he soltado un botiquín pequeño Este y este Munición de Águila del Desierto Y un botiquín pequeño también Joder De todo No Luego habrá que volver Que hay que coger más llaves Vale, parece que está buggeado Del botiquín, eh No puedo recogerlo Bueno, pues nada ¿Qué se le va a hacer? Si no se puede No se puede Tampoco vamos a hacer Cosas imposibles No Ah, la bronce X aquí Entonces, vale Estos bloques se pueden mover A ver Sí, sí, lol Y este también Hostia, pues sí Pero solo se puede mover Pero solo se puede mover los abajo Creo Voy a apartar este aquí Por si acaso El interruptor es de tiempo No creo No creo Pero nunca se sabe A ver Esto no se puede Supongo que hay que abrir Esta puerta Para conseguir la palanca Después de este nivel Se viene Poseidon Santum No el reboot El original El primero De todos Así que hay ganas De hacerlo Porque Ese nivel de autor Es muy bueno, tío A pesar de que Ya grabé los niveles Se hacen una demasiado En la versión reboot Pero bueno Obviamente El Poseidon Santo Un reboot No lo voy a volver a grabar Así ya lo hemos traído al canal No tiene caso Grabar un nivel Completamente repetido Tampoco Ah, vale Piso arriba Espera No sé si hemos abierto Esta Sí Sí, tiene que haber sido Esta Sí Coño Pero Pero se ha sonado cerca Motherfuck Pero se sonó cerca Tío No entiendo No entiendo Espera A lo mejor Le hago el Kissus aquí Ah, pues sí Vale Y ahora es cuando hay que conseguir La palanca Pero que llaves van aquí Entonces Tío Aquí hay que conseguir Dos llaves No sé No sé que llaves serán Pues sí Pues sí que tiene Backtracking de la hostia Este nivel Wow Backtracking masivo Luego se vean los árboles Flotando En plan Que no están bien colocados Ok El diseño general Es bastante pobre Oh Oui No sé ¡Gracias! Ahora había que subir, ¿no? Para usar la palanca Ahí está Bueno, a ver si esta vez vemos la La puerta que se haya abierto ¡Hostia! No, esta no ha podido ser Porque aquí ya hemos Pulsado sin interruptor Vale, creo que ha sido esta Vale, esta es una de las llaves objetivo Nos falta la otra de estas Esta puerta No sé, creo que debería de estar abierta Y no lo está Por aquí ya hemos estado también Es que creo que todo lo que nos queda Es la otra puerta que abrimos Y que todavía no encuentro Ah, vale Es esta, ¿no? Vale, es esta, coño Y esta la llave aquí Esta era la otra puerta, coño Ahora sí Solo nos queda Colocar las dos llaves estas Para abrir la siguiente puerta Color Fulky Lol Llave de colorines No creo que sea muy largo El nivel este A pesar de Tanto Bad tracking La guía de hecho De este nivel No dura nada Mierda Así que Quizás esto ya Está por acabarse Ok Eso Ha tenido que ser Nada de las puertas abajo Creo que ya sé cuál Creo Por donde encontramos las UCIs Sí Ahí estamos Sí, pero ¿De qué me vale entrar aquí? No lo entiendo Porque aquí ya podemos entrar Desde otro sitio No creen nada A lo mejor se ha abierto La puerta de abajo Del todo, tío No lo sé Vaya vueltecita Que me estoy pegando ahora Para averiguarlo Pero bueno Venga Sigue No se ha abierto eso, ¿no? No Había que intentarlo Que no tengo nada claro Lo que hemos hecho Nos podemos tirar aquí con facilidad Pero no Esto no nos lleva a nada Hostia O quizás sí Pero no hace falta Sí Bueno, vamos a hacerlo Venga No es obligatorio Hacer este tramo De Simi aquí Pero Ya que lo ha puesto El autor Vamos a hacerlo Venga Ah, vale Hay que hacerlo hasta el final Entonces Entonces sí hace falta Hay que llegar Hasta aquí Hasta aquí al final Vale Se acaba el nivel Ahora, ¿no? Ah Ahora es cuando Se abre esa puerta Vale Entonces el interruptor De antes No hace falta Para nada Es completamente opcional Golden Star Estás Estás Ah, vale El botiquín buggeado De antes Vale Parece que se va a terminar Ya este nivel Sí Pues sí Ha sido un nivel Sencillísimo Con un montón de backtracking Solo activar interruptores Coger llaves Matar a algunos enemigos Y ya está Eso es todo el nivel Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Una vez más Unos créditos Sin música Al final De un nivel de autor De Tomb Raider 3 Trabajo artístico Je Los créditos No son muy artísticos Sin música ¿No os parece? Adiós 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 Gracias.